La mía, hoy un día más. Bueno, esto que estamos escuchando es esa presentación de los bandoleros. Aquí están Julián Chico y Javi Ramírez, nuestro paisano, nuestro protagonista. Ahora, Javi, buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Bueno, aquí con tu canal de YouTube, disfrutando de tantas cosas bonitas. Cuéntame, ¿cómo ha salido la idea de hacerte un canal de YouTube, Javi? Pues mira, mi Javi, que estaba muy terco. Javi, papá, hazte un canal que yo tengo muchas ganas de conseguir no sé qué. Digo, pero a veces está súper complicado, chiquillo. Eso necesito un montón de suscriptores, no sé qué. Digo, total, digo, lo voy a poner, como tengo un montón de vídeos por ahí colgados, que los suben otros compañeros, digo, ah, pues, así aprovecho y también los tengo bien almacenados en un sitio, porque es mi canal. Es una forma también de tenerlo ahí guardado, almacenado, claro. Claro, ahí está todo el recorrido. Pone uno, pues luego escucha el otro y así. ¿Y qué tenemos que hacer para suscribirnos, Javi? Pues son tres pasos muy sencillos. Poner en el buscador de YouTube mi nombre, Javi, en el castillo, y luego darle a donde pone al lado suscribirse y darle a todos los vídeos like. Simplemente son tres pasos que son muy simples. ¿Y la suscripción es gratuita, claro está? Claro, sencillamente. Tú haces tu cuenta Google, o sea, para todo el mundo tener una cuenta Google para poder trabajar con Android. Eso es. Entonces la cuenta tienes que tener. Y simplemente entras en YouTube, das a iniciar sesión y ya está. Bueno, yo creo que toda la gente del carnaval, y no del carnaval, de Chiviona, tiene que suscribirse a este canal de Javi, que en pocos días lleva ya cerca de 200, ¿no? Sí, llevo dos semanas, cumple ahora, y lleva cerca de 200 suscriptores. Es verdad que no está mal. Que yo tampoco lo hago simplemente porque ya te he dicho que es algo que está ahí y ahora avanzando o no, se quedará parado. Pero yo voy a seguir subiendo vídeos, le estoy queriendo cositas, porque aparte es una forma de hacer carnaval diferente para mí, que estoy experimentando ahora, que me gusta, porque así me quito también el mono, como está la cosa como está. Y tengo muchos compañeros que me han dicho de hacer proyectos nuevos y saldrán más cositas nuevas, seguro. Mira, estamos viendo, bueno, en tus redes sociales en este caso, todas están súper vistos y súper me gusta y súper piropos, ¿no? A todas tus actuaciones, o sea, que no estarás quejoso para nada, porque la verdad es que tienes un público muy fiel y, además, tan fiel que es que veo en tus publicaciones que son muchísimas la gente que entra, ¿eh? Visualizaciones, bueno, amontonadas. Esto te va a servir mucho el canal de YouTube y supongo que tú irás colgando ahí también cosas no solo de actuales, sino cosas antiguas tuyas, ¿no? Claro, visto, cuando yo mismo pongo mi nombre, salía en otros canales de otros compañeros, lo que te he dicho, vídeos míos, que digo, qué chila más, ¿cómo es que no tengo yo esto? Lo que estoy haciendo es rescatarlo y lo estoy subiendo a mi cuenta, porque así lo tengo ya también algo mío, ¿no? Que, no sé, tenerlo organizado también. Y, además, acompañarte de gente del mundillo, ¿no? Y también en solitario, que te he visto también alguno que otro ahí con tu piano dándole, ¿eh? Sí, y los experimentos que hace uno también con el micro y cositas a capela que se me ocurren. Ya te digo que él mata un poquito el tiempo y aprovecha cómo están las cosas, voy a quitarte un poquito el mono, porque yo soy muy perco, que canta como sea. Oye, y te piden la gente, te piden la gente, oye, Javi, ¿por qué no cantas esto? ¿Por qué no...? Claro, claro, la verdad que hay gente que te dice, cómo cantarte el paso doble de tal y poquito a poco, porque yo te digo que también es bueno de buscarlo y hacerlo diferente, no hacer por hacer esto mismo. Siempre intento darle un giro, como en la cuartera de Juan Carlos que le metí el violín, le dan un violín y digo, ah, pues voy a preparar. Son trocitos muy chicos, la verdad, pero yo qué sé, ya te digo que es por hacer algo diferente, no hacerlo todo como, a lo mejor, un paso doble del tirón, como salga, ¿no? Yo intento buscar la originalidad y eso, y hacer cosas que, en concreto, que gustan mucho, como las cuartetas de Poporri, las presentaciones, que siempre, cuando alguien pide solicitar algo, porque el directo que hemos hecho en otros canales es que te dice, canta, canta lo otro. Pues siempre intenta uno buscar esos temas también luego y hacerlo de otra manera. Pues nosotros le vamos a echar una manita desde aquí también, cada vez que podamos, vamos a mencionar a nuestra audiencia que se suscriba a ese canal de YouTube de Javi Ramírez, porque van a encontrar cosas maravillosas y, además, muy originales, como tú has dicho, porque te gusta hacerlo también, dándole tu toque personal, que eso hace mucho, porque, claro, de grandes maestros, como de los últimos que has colgado, de Juan Carlos Aragón, ¿no? La presentación de los gastos callejeros, que vamos a escuchar ahora también. ¿Te gusta también rendir un poco homenaje, ¿no?, a esos grandes del carnaval? Claro, ha sido fecha señalada siempre, los compañeros que me han pedido también de otras agrupaciones, que ellos sí podemos ser, yo ya te digo que a mí esto me gusta y lo he intentado hacer con todo mi corazón y ha llegado oído de ellos y me han felicitado, me han dado las gracias. Entonces siempre se intenta hacer con eso por colaborar y ya está. Pues, Javi, que te vaya muy bien en este canal tuyo, que vamos a ir siguiendo, que sigas colgando cositas. Algún día a lo mejor te pido yo algo, ¿eh? Tú pides, tú pides, quizás a mí yo lo hago, Juan. Pero sin presión ninguna, ¿eh?, con total tranquilidad. Pues, amigos, nos alegramos mucho que hayas abierto tu propio canal, que ahí vamos a encontrar y nos vamos a recrear en obras maravillosas con esa voz que tú tienes tan única y tan personal, que seguro que vamos a disfrutarlo muchísimo. Los que nos gusten y los que no les guste el carnaval también. Suscríbanse, de verdad, que se van a algrar. Javi, un abrazo. A ti, Juan, por ayudarte que has hecho, hombre. Con la presentación de los gatos callejeros, que es algo que tú dices que fue complicado, ¿no? Sí, fue complicado porque fue en el tiempo de... cuando estaba toda la pandemia esta y no había forma. Me dijo el Fernando, yo que tengo esto montado, no sé qué, digo, vamos para adelante. Y son cuartetas, son popurríques o presentaciones que son muy complicadas porque llevan muchas voces y tú tienes que simplificar en tres y por lo menos ya te digo que suene lindo, ¿sabes? No subir las cosas por subir. Y salió, surgió sencillita y por lo visto ha gustado mucho. Pues así salió y así lo vamos a escuchar. Un abrazo, amigo. A ti, Juan, un besito muy grande. Gracias. En la calle me crié, en la calle aprendí, loco con un chotece. Y si fue mi destino, ser un gato callejero, no me cambio por ninguno de esos niños caseros. Y la calle, el día y la noche, la calle, la clase y el derroche. Y la calle, la calle, la ruina, la suerte, la vida, la muerte, la más traicionera. Pero la calle es mi compañera. Y cuando sale la luna, los gatos más juzgados, la misma canción. Y la calle, la calle, la calle, la mayor. Porque aquí puedo sentir como me hierve la sangre Tú sabes bien que me matas cuando me miras así Con esos ojos de gata Tengo esta mochintera solo para ti Que tú eras bien embarazada No te asustes si otros gatos Al llegar los carnavales Organiza sus pandillas para quitarme la calle Que si alguna vez esta calle perdieras Te esperaré en otra calle cualquiera Papá, papá, cuando salga la luna Yo marco mi territorio con este sol, 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 sol Papá, papá, recuérdalo Para decirle a otros gatos que somos los reyes de este callejón Papá, papá, tararará Cada febrero la misma, la misma, la misma La misma canción La misma canción Gracias por ver el video.